La normalidad comienza a rodar en Olías del Rey, aunque aún con medidas de seguridad frente al COVID, el ayuntamiento de esta localidad toledana vuelve a convocar dos célebres eventos deportivos. Por un lado, la Carrera de la Ciruela, que se celebrará el sábado 25 de septiembre, y por otro, el trofeo Olías Industrial de Ciclismo. La 17 edición de la competición popular de la Carrera de la Ciruela se presenta con alguna novedad. Lo que más impacta, sobre todo a los participantes, es que hemos modificado el circuito. El circuito lo hemos modificado, lo hemos puesto, bueno, tenemos alguna crítica constructiva, que eso siempre viene bien, porque es un poco más duro. Siempre lo hacíamos en un circuito interno con varias vueltas, este año lo vamos a hacer también interno, pero un poco más por los alrededores y va a ser un pelín más duro. Creo que los participantes tendrán que estar bien preparados, como suelen estar preparados, y viene bastante buen nivel. Para esta carrera se espera una afluencia de cerca de 600 participantes en las distintas categorías. Las inscripciones pueden realizarse el mismo día de la carrera o a través de página web. El domingo 26 de septiembre es el Día del Deporte Federado. Alrededor de 200 ciclistas medirán sus fuerzas en la 41 edición del trofeo Olías Industrial. La llegada normalmente suele ser un circuito también urbano, pero como pasa por la plaza de la Concepción, de la plaza de donde está la iglesia, este año no podemos hacerlo porque es la misa mayor de nuestro Jesús de Nazareno, entonces no podemos que pasen por allí cantidad de gente, cantidad de coches, de guardia civil, de ciclistas, porque hay mucha afluencia a misa, entonces lo vamos a sacar un poco por fuera para evitar esa zona. Y va a ser igual una subida maravillosa, toda la calle empedrada hacia arriba. Creo que los ciclistas se divertirán. Esta prueba, que alberga las categorías federadas sub-23 y élite, es puntuable para el campeonato regional. Dos competiciones deportivas que se engloban dentro de las actividades que tendrán lugar con motivo de las fiestas de Olías del Rey. El año pasado se hizo algún acto, sobre todo para los más peques, este año también actos para los peques, pero bueno, también para gente más mayor e inclusive, bueno, pues habrá también algún encuentro taurino y alguna cosilla más que nos van dejando. Debido al control del aforo, las invitaciones para los espectáculos que se desarrollarán en los próximos días se pueden recoger a partir del martes 21 de septiembre hasta agotar localidades en el Centro Joven, el Ayuntamiento de Olías del Rey y el Centro Social Los Olivos.